Cuando me veis los vídeos yo siempre os digo soy la pesada de la temperatura basal porque yo sé que la temperatura basal os va a dar un antes y un después de ahí que me haya animado a hacer el curso que soy muy pesada también con el curso pero es que es muy bueno, lo siento, no es porque lo haya hecho yo, es que es muy bueno y ¿sabes lo bueno que también tiene? es que estamos ahí en contacto directo y os ayudo en el registro, os ayudo en todo y lo mejor de todo es que cuando tú llevas la temperatura basal a rajatabla ves claramente lo bifásica que somos ves claramente tu fase folicular, tu fase de ovulación, tu fase lútea y es brutal y es brutal y sí, después hay otros síntomas como hemos dicho moco cervical, o sea otros patrones que podemos coger incluso las tiras de test de ovulación todo eso nos ayudan de extra pero la madre de todo para mí bajo mi método bajo mi manera de verlo bajo mi experiencia es eso la temperatura basal es la estrella es la clave vamos a hacer y que nos ayudan de extra